Wendy Guevara pasa de ser estafada a defender a su estafador. ¡No! 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 El mundo del espectáculo no deja de sorprendernos. Recientemente, una TikToker desató una bomba en las redes sociales al asegurar que Wendy había sido estafada por Marlon Colmenares durante su viaje a Cancún. ¿Acaso no lo viste venir? Imagínense, ¿estafada por su amiguísimo? Recordemos que en más de una ocasión, Wendy negó ser su novia. ¿Qué tan cierto será? No lo sabemos, pero aquí no termina todo. Según esta internauta, Colmenares le habría sacado un millón de pesos al influencer. Sí, leyeron bien. ¡Un millón! ¿Cómo? Según el relato, Wendy habría invertido 500 mil pesos en el hospedaje, mientras que los otros 500 mil se los habría dado a Marlon como regalo de cumpleaños. ¿Qué estará pasando por la cabeza de la ganadora de uno de los mayores realities? Mejor se quedaba con Nicola. La TikToker asegura que Marlon abandonó a Wendy para irse con otra mujer. Así como lo oyen, tremendo sinvergüenza. Este caso es el verdadero amiga date cuenta. En otras palabras, Marlon solo habría utilizado a Wendy. ¿Acaso no lo viste venir? Pero esto no es lo peor. La pérdida salió a defenderlo. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Hay que pedirle un poquito de por favor. Imploramos que los astros se unan e iluminen a nuestra querida Wendy. Si bien es la palabra de la usuaria contra la de Guevara, todos los cibernautas están empezando a creer que Marlon es un farsante. No obstante, en una entrevista con el periodista Eden Dorantes, la influencer afirmó en todo momento el cariño que le tiene a Marlon, el respeto y que todo es una mentira. Estaparme, eso es una tontería. Los usuarios no se quedaron callados. En el TikTok de la usuaria que hizo viral este embrollo, una usuaria reveló que también tienen un nightclub en México. ¿Adivinan quién lo administra y factura? Supuestamente Marlon. Parece que los internautas tenían mucha información valiosa. Otros comentaron que desde que viajaron a Cancún juntos, ya no se les volvió a ver juntos. Finalmente, varios concuerdan en que Wendy no escucha a nadie y no hace caso. ¿Estará cegada? De cierta manera. ¿Marlon estará manipulando a Wendy? El drama no para en el mundo de las redes sociales. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Creen que Marlon realmente estafó a Wendy o solo se trata de chismes por parte de las malas lenguas? Déjanos tu comentario y manito arriba si te gustó el video. Espera, no te vayas sin antes ver cómo en redes sociales le dicen colgado a Paul Stanley tras no declarar sobre la serie de su padre. Te sorprenderá escuchar todo sobre este tema. Quédate para el siguiente video. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado. Exclusivas TV